Se aproxima la carrera 5K por la equidad. La Gobernación del Valle extiende la invitación a la comunidad educativa a participar de esta carrera que tiene el objetivo de construir un departamento inclusivo y libre de violencia de género. Invitamos a toda nuestra comunidad educativa a participar de la carrera por la equidad de género en conmemoración del mes en contra de la violencia de género. Solamente deben llevar cinco prendas en buen estado para hacer la inscripción y poder participar de esta hermosísima carrera que se llevará a cabo en el municipio de Buga. Mañana viernes 15 de noviembre los vallecaucanos tendrán la oportunidad de inscribirse en la Casa de la Mujer Empoderada del Valle Cami.